Muy bien, bendiga a todos hermanos, bendiciones, estamos acá continuando nuestro estudio de la Biblia Ilustrada, estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada 3000 en un día en Hechos capítulo 2, 38 hasta el capítulo 3, versículo 7, vamos a orar y así comenzamos, amado Dios, agradecemos Señor, Padre, porque verdaderamente que eres tan grande por nosotros, eres tan maravilloso, y a veces, Padre, quizás ni nos damos cuenta y pasamos por desapercibidos, Señor, tu gran amor, misericordia y gracias sobre nuestras vidas, tenos entendimiento, sabiduría divina para poder continuar creciendo en ti y entender tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que hermanos, Hechos capítulo 2, 38 hasta el capítulo 3, versículo 7, estamos viendo aquí lo que sucedió, verdad, después de cuando había descendido el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, entonces está comenzando ya, ha pasado un tiempo de esto, en ese mismo capítulo, y vemos acá que primero que nada, una de las cosas de los mensajes principales, verdad, que está compartiendo Pedro, es que dice lo que se debe de hacer, como había mencionado anteriormente, arrepentíos y bautícese cada uno, entonces explicamos que arrepentir significa cambiar la dirección, verdad, de la vida de una persona, del egoísmo, de la rebelión en contra de las leyes de Dios, pero también al mismo tiempo, hay que volverse hacia Cristo, verdad, dependiendo de su perdón, misericordia, dirección y propósito, pero de igual manera, no debemos nosotros de pensar que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, porque no lo podemos hacer, hermanos, solo Dios puede hacerlo, y el bautismo nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes, que es una condición para ser discípulo y un símbolo de nuestra fe. Bien, entonces, ¿qué sucede, hermanos? Esto es una historia increíble, lo que pasa aquí. Dice que cerca de 3.000 personas se convirtieron en discípulos cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo. Estos son cristianos nuevos que se unieron a otros creyentes. 3.000, hermanos, un número grande. Pero tenemos que entender algo, hermanos, ¿esos 3.000 de dónde salen? Eran personas que estaban con hambre, con deseo espiritual, de crecer en Dios. Fueron enseñados por los apóstoles y también incluidos en reuniones de oración y comunión. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo donde aprendan la palabra. Por eso, hermanos, es que hacemos el estudio de esta manera, para que todos podamos crecer diariamente, a pesar de la cantidad de veces que podamos ir a la iglesia físicamente, ¿verdad? Pero usamos la red cibernética, usamos lo que tenemos en nuestras manos para poder crecer a sí mismo también en el Señor. Bueno, de igual manera, podemos ver también que si usted apenas ha empezado una relación con Cristo, debe de buscar otros creyentes, ¿verdad? A través del compañerismo, la confraternización, para que puedan así crecer todos juntos. También, hermanos, el partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión que se celebran en memoria de Jesús y se organizan tomando como patrón la última cena que celebró Jesús con sus discípulos antes de lo que era la muerte, que es mencionada en el versículo 44, 42. Entonces, al reconocer también a los creyentes como hermanos de la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén comunicaron lo que tenían de manera que todos se beneficiaran con las bendiciones. Muchas veces, hermanos, es una tentación, ¿verdad?, que cuando tengamos cosas costosas o que tengamos la habilidad de poder ayudar a otros, de que nos reservemos y que lo usamos nosotros para nosotros, nosotros, nosotros. Una actitud egoísta sin pensar verdaderamente en el hermano o la hermana que nos rodea. Un área, una errónea concepción de muchas personas, de los primeros, era el hecho de que los primeros cristianos, ellos que eran judíos, fue el rechazo, ¿verdad?, de lo que era la religión judía. Pero, sin embargo, estos creyentes vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían que decía el Antiguo Testamento. Los judíos creyentes, al principio, no se separaron del resto de su comunidad. Seguían asistiendo al templo, al templo, todos juntos y a las cenagogas para adorar y recibir la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucedió? Que su creencia en Jesús movió, motivó gran fricción con los judíos y que no creían que Jesús era el Mesías. Así que ahora tenemos los judíos que creen que Jesús era el Mesías y los judíos que no creen que Jesús era el Mesías. Entonces, los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para la comunión, oración y enseñanza acerca de Jesús. Entonces, los judíos creyentes, al hacer esto, pues, esto pasa a finales del primer siglo y expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de la sinagoga, lo sacaron afuera porque algunos decían, ¿verdad? No, pero es que Jesús, el Mesías, no ha venido, ¿verdad? No le daban el reconocimiento a Jesús de quien verdaderamente es. Entonces, una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo y el celo de la iglesia de Jerusalén, la adoración y amor fraternal, también fue algo que fue muy contagioso, ¿verdad? Una iglesia saludable y amorosa, hermanos, crece en cantidad de discípulos, ¿verdad? Cuando vemos el crecimiento, cuando vemos la gente que viene y se conecta, se siente cómoda, ¿verdad? Se hace partícipe, ¿verdad? De las actividades, de los eventos y del servicio, pues, gloria a Dios por eso. Ahora, los judíos están acostumbrados, hermanos, otra, orar tres veces al día. En la mañana, a las nueve de la mañana, en la tarde, a las tres, y también en la noche, a la puesta del sol. En estos horarios, los judíos que eran, que son considerados judíos devotos, ellos y los gentiles temerosos de Dios a menudo iban al templo orar. Pero entonces, Pedro y Juan iban al templo a las tres de la tarde, a sin morar. Entonces, la puerta llamada La Hermosa era una entrada del templo, no a la ciudad. Entonces, esta es una de las entradas favoritas de muchas personas que pasaban por allí cuando iban a orar. En ese lugar, se ve que hay un cojo mendigo. Un cojo que mendigaba en un lugar, en el lugar donde la mayor parte de la gente le podían ver, porque era un lugar donde había mucho movimiento. Entonces, el mendigo pedía dinero. Pedro le dio algo mucho mejor, ¿verdad? El mendigo estaba pidiendo que le dieran dinero, pero Pedro entonces le ofrece sanidad. Miren qué cosa. Y es un recordatorio, hermano, que algunas veces nosotros pedimos y pedimos mal. Porque, miren, si hubiera sabido el mendigo que pidiéndole la sanidad lo hubiera podido recibir, teniendo fe, quizás hubiera probablemente pedido eso. Así que Pedro le dio la posibilidad de usar sus piernas. Y a menudo pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema, pero él quiere darnos nueva vida y ayudarnos en todos nuestros problemas, hermano, sean grandes o sean pequeños. Cuando le pedimos ayuda a Dios, él puede decirnos, he conseguido aún algo mucho mejor para ti. Vamos a pedirle a Dios lo que quiera. Pero no sorprendamos, hermanos, cuando él nos dé lo que verdaderamente necesitamos. Algunas veces pedimos lo que queremos, pero Dios nos da lo que nosotros necesitamos en realidad. Y en su emoción, ¿verdad? El hombre que antes era coja empezó a saltar y a correr por los alrededores, y él también alabó a sí mismo a Dios. Y los demás se sorprendieron también ante el poder de Dios. Tenemos que recordar, hermano, de siempre darle la gloria y la honra a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Y entender que en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice en el nombre de Jesucristo, esto significa por la autoridad a sí mismo de Jesucristo. Y los apóstoles sanaban mediante el poder del Espíritu Santo y no era por ellos mismos. Y ese es otro problema que pasa también a veces, porque a veces la gente, hermanos, quiere enfocarse, ¿verdad? O mirar desde el aspecto de, ay, mira, es que este hombre oró y por mí me sanó, esta mujer oró por mí y me sanó a esta persona. Y no es la persona, hermanos. Es Dios que acuerda a su espíritu y su volumen. Amado Dios, te agradecemos, Señor, Padre, por esta lectura de poder reconocer, Señor, que cuando estamos dispuestos a darte el tiempo, el honor y el respeto que te mereces en nuestras vidas y el lugar que te mereces en nuestras vidas, Señor, tú estás dispuesto a obrar, Padre, de parte de nuestras vidas, Señor, para beneficiar al necesitado. Ayúdanos, Padre, a poder ir por todos los lugares, Señor, infundiendo la esperanza de tu nombre, Señor, y que de la misma manera que se convirtieron tres mil en ese día, para que se puedan convertir, Señor, miles y miles por nosotros mismos. No porque nosotros somos buenos y capaces, Señor, sino porque nosotros estamos dispuestos a ir y compartir una palabra con lo que nos rodea. Padre, habiendo 365 días en el año, si habláramos con una persona diariamente, Señor, ¿cuántos quizás plantando esa semilla pudieran quizás acercarse más y más hacia ti? Te adoramos y glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que Dios te bendiga grandemente. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.